El DJ es flotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina Se prepara la popo y la fina, la que rompe duro en la tarima El DJ es flotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina Se prepara la popo y la fina, la que rompe duro en la tarima Joaquín y Tago con los notas, loco Popo, 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 puto na Popo, 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 puto na La hora de vender no es pa' cualquiera Yo te traigo este ritmo rico para que tú lo muevas Hasta abajo, hasta abajo Mueve trasero, mueve trasero Popo, puto na Popo, 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 popo Arranco pa' la clande con un par de sicarias Ahí viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos todos ritos encoronando en el área Que nos hagan las traseras y ella se muere de ganas Alejo y salte suena y a tu guacha le retumba Somos una rebandeja pero no que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces Están los rotitos encima ella toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata Ya novia del chaco se presta y él ni se rescata Déjale dimasi y le dicen la turraca Yo si tu gasto no si que le gozo mi gasta Apenas te mo' presenta y uno parece apla Ma' pegado de su barrio a calor que deja la chapa Cuando suena el menorcito se pone demoniaca Te gusta lo shejukero, sea campeo, la perreo Cuando baila de pascato tiene todos los trofeos Me chamó la tensión el meu punto en mi Pompeo Que es Pompeo Wilde F don' no DJ Gonzalo Pacheco, marca registrada